¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El dibujo que hoy han decidido mostrar es... ¡Se pueden poner al frente! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Balón interceptado, han completado la jugada. ¡Se va a escapar por la línea de Cal! ¡La bolcha del primer poste! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Ahí ven el cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo! Hugo Ayala, Rodríguez, Guido Pizarro. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Ha entrado con fuerza en vía! ¡La pelota lateral! ¡No parecía para tanto! ¡El árbitro dejó seguir! ¡Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre! ¡Carlos Salcedo! ¡Y ahora que quiere meterse por la banda! ¡Valencia! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Muy fácil el disparo! ¡Le llegó demasiado fácil el balón! ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Marito Kempis seguimos cero a cero! ¡Me parece que por tanto insistir el gol va a caer en cualquier momento! ¡Falti! ¡Será pelota detenida para Tigres! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Se queda con el balón de nuevo en su propia área! ¡Recupera! ¡Y ojo que hay gente! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Será córner el último en tocarla! ¡Fue un defensor! ¡Córner al corazón de Abeldeño! ¡Muy cerca! ¡Estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina! ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Córner! ¡Córner! ¡Córner bien esa pelota! ¡Y les pega! ¡Tres contra! ¡Atento que se viene! ¡Fue buena la del arquero! ¡Buena tapada pero ojo! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Yo no sé si se corrió el palo. Se viene, se viene, la va a tener y está. Rodríguez. Queda todo en el olvido después de esta situación. Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo. ¡Valencia! ¡Gol! ¡Golazo! Es un gol importantísimo que les garantiza el ascenso matemático a falta de una fecha. Veamos si lo consiguen, a ver si aguantan el final del partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Guido Pizarro. Ahora Quino. Fácil recuperación del balón. Sin problema para llegar a esa pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahora Quino. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se viene bien pegadito la raya. Tigre sin tiro libre que puede ser bueno. Es muy arriesgado pegarle al arco, para mí, para tirar al centro. ¡Va y le pega! ¡Muy cerca! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Qué buen servicio lo deja de cargol! Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Han recuperado en su propia área. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Matías Campos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué cerca! ¡Qué seguido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. ¡Va y la tiró afuera! Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Valencia. Hace bien. Ahí queda la bocha. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Y le pega con un tubo! Apenas uno a cero el partido. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. No logra pasar bien la pelota. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí está la presión surtiendo efecto. Matías Campos ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. ¡Puede llegar el empate! ¡Gol! Este equipo pierde la ventaja en el marcador, el ascenso matemático, que ya estaban celebrando sus aficionados. Se les está escapando, aunque la temporada aún no se ha terminado. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahora Kino. Interceptando el pase. Está reclamando, compañía. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. La bocha que cambia de dueño. A ver el daño. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Enrique! Este puede ser el de la ventaja. La Manuel travesando, es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. ¡Gran centro! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí va, habilitado para definir. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla, fue un defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Balón directo al portero, sin problemas. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Atentos que lo están ahogando con la presión. Llega cortando bien y recupera. Aplausos, señores. Brillante asistencia, Lleganzolo. Muy cerca. Es un cabezazo fantástico. Este gol ha tenido de todo, pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. A veces es complicado meter goles de cabezas, pero los que saben, saben. Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de bolazos. El partido por ahora, dos a uno. Ahí se viene y si se le va, no clava. Se puede venir el empate. No se le dio, no se le dio lo más increíble lo que han dejado pasar. Hay que pensar en positivo, esto puede terminar en empate. Y ahora es pelota de ellos. Balón interceptado, han completado la jugada. Les quedan 20 minutos al partido. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mirá, acá está una vez más el gol que los ha puesto en ventaja. Deciden jugar en corto el córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Guido Pizarro. Se apoya en la raya. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Absurda pérdida de pelota. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Fácil recuperación del balón. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Sale el arquivo a cortar ese centro. Y este equipo... Lo han tenido cerca. Buena pelota regalada. Está reclamando compañía. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Oportuno el corte de la pelota. Va a levantar la pelota. Ahí se queda con la bocha pegada a la raya. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Quiere tirar el centro. Un cuarquero que se viene. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Posibilidad de la contra, ojo. Le están sumando dos minutos de agregado. Es un artista con la pelota. Con esto lo liquida. Grande arquero. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. Aunque la lucha por la cabeza todavía no se ha resuelto. Han sobrado partidos a este equipo para lograr el ascenso a la quinta división. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Marito Kempe seguimos cero a cero. Me parece que por tanto insistir. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último. Córner al corazón de Abeldeño. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco? Aplausos señores. Brillante asistencia. No lo dejan solo. Valencia. Gol. Gol. Es un gol. Matías Campos. Ahí está, ahí está. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Pudo llegar el empate. Gol. Este equipo pierde la ventaja en el marcador. El ascenso matemático. Atento que desde ahí le puede pegar. Enrique. Este puede ser el de la ventaja. Lo Manuel Travesoño es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Aplausos señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Muy cerca. Es un cabezazo fantástico. Es un cabezazo fantástico.